A partir de ahora estamos grabando la charla. Adrián, como adelanté recién, es un colega nuestro y que lo va a explicar él, pero un poco que tiene que ver con esta coyuntura digital, se dio cuenta que necesitábamos una herramienta para poder saltear el paso de la carta de documento. Primero por lo difícil, segundo por lo costoso y tercero porque incluso en pandemia no se podía ni ir al correo por más que el sistema postal estaba funcionando. Entonces Adrián, utilizando una tecnología que se llama Blockchain, desarrolló este sistema, esta herramienta para poder darnos un servicio de notificación fiaciente, que después vamos a desarrollar los conceptos bien. Así que yo me voy a silenciar, los dejo en manos de Adrián, un poco para que presente la herramienta y después voy a hacer un breve review de la herramienta, tipificándola con la legislación vigente, caracterizándola, desarrollando un poco la teoría que venimos charlando siempre en todas las charlas para ver cómo le decimos a un juez que realmente es fiaciente a este tipo de notificaciones. Adrián, te dejo el micrófono. Gracias Ariel. Bueno, un placer, un saludo para todos, a todos los colegas que se tomaron esta siestita, bueno, en este horario de siesta acá en el interior, yo soy de San Nicolás, abogado de hace más de 20 años y bueno, sí, en plena pandemia se me ocurrió o pensaba que no podía ser que todavía estuviéramos mandarnos papelitos para comunicarnos entre empresas y personas o a la inversa. Yo hago mucho defensa del consumidor y es un tema muy problemático el tema de la comunicación muchas veces del consumidor hacia la empresa, que se mudan, que no te quieren recibir la cara. Entonces, como todavía en el siglo 21 yo me preguntaba que estamos dependiendo de los papeles cuando todo va hacia lo digital, el expediente ya se está digitalizando casi absolutamente, pero esta parte analógica de papel todavía la teníamos. Estudiando un poquito, yo soy bastante curioso, vi que había una posibilidad de buscar las nuevas tecnologías en favor de crear una herramienta que pudiera reemplazar la bendita carta o documento o el telegrama laboral, ¿no? Con respecto al telegrama laboral vamos vamos a hacer algunas algunas especificaciones, pero básicamente tener un mecanismo de notificación fehaciente, digital, rápido, mucho más barato, pensado por y para abogados. Es decir, hay algunas herramientas que están dando vuelta, pero no es lo que el abogado necesita o necesita una solución fácil que se entienda y esto que dice Ariel, que se pueda corroborar en un juicio, porque si nosotros hacemos todo esto, pero después los jueces nos dicen no está aprobado que esta intimación se envió, volvemos a foja cero. Por eso este tipo de espacio está necesario para divulgar, hacer conocer la herramienta, pensar juntos y también empezar a usarla en nuestra profesión. Empezar a usarla en nuestra profesión, yo la estoy usando permanentemente, creo que soy el usuario número uno lejos, la uso para todo, hasta para diligenciar oficios electrónicos, una cosa que está muy de moda, pero claro no tenemos muchas veces la constancia del oficio. Bueno, ya les voy a explicar cómo funciona, que la herramienta te da constancia de que el correo se abrió, se leyó, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Desafío que tenía a la hora de crear esta herramienta, la primera pregunta, sí, 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 muy lindo, pero te dirán, sí, y esto cómo lo probás en juicio y qué tipo de validez legal tiene, uno enseguida, un abogado te va a contestar eso, sí, sí, y la validez legal. Este tema se va a ocupar de hablar un poquito, Ariel, pero básicamente pensé la herramienta para que tuviera la suficiente robustez probatoria en donde sería muy difícil para otra parte acreditar que esa notificación no arribó a destino, o que no fue leída, o que no fue efectiva. Es decir, yo les quiero comentar los cuatro ejes que la herramienta se basa, para que la entiendan bien. Es decir, un tema fundamental, el primer tema es que tengamos un domicilio electrónico, un domicilio electrónico, sin un domicilio electrónico donde enviar la notificación, la intimación, o ese oficio electrónico, no vamos a ningún lado. Ahora lo voy a desarrollar, este tema. Si ustedes quieren tomar un apunte, estos cuatro temas, constitución de domicilio electrónico, el otro asunto es la necesidad de una solución tecnológica que me dé aviso de recepción o lectura de ese envío, lo que hace el cartero cuando deja el aviso de recibo que tal persona lo atendió. Eso tiene que haber una solución digital para eso. Tercer elemento, un sistema que guarde en forma inmutable, que no se pueda modificar lo que sucedió en todos esos envíos en el historial, que ahí aparece la tecnología blockchain. Y un cuarto elemento, que sea facilitar al abogado llevar esa prueba a juicio. Porque si tenemos esos tres elementos, pero después el abogado, decir, sí, sí, pero cómo lo llevó a juicio. Bueno, esa es la cuarta pata de notificas, es facilitar al abogado llevar esa prueba digital. Ya lo veremos cómo lo hace en forma muy sencilla la herramienta. Así que en esos cuatro patas hablábamos de la necesidad de tener un domicilio electrónico. Ustedes sabrán que para tener un domicilio electrónico, en donde enviar puede haber dos vías. La convención, dos partes de un contrato, se ponen de acuerdo que se van a notificar en tal y cual correo electrónico. Eso ya lo permite el Código Civil. Eso es. Ya creo que nosotros tenemos que hacer la gimnasia, más allá de que se usa notificas o se usa otro sistema o se envía correo electrónico, de que en cada contrato ya, o pensar en un contrato sin una constitución de domicilio electrónico voluntario, estamos retrocediendo en el tiempo, me parece. Es decir, creo que como abogados tenemos que cambiar el chip. Si cada contrato, se podría poner hasta un celular para envíos de WhatsApp, si quisieran, convenio, contrato de trabajo, por qué no, inquilinos, convenios familiares, las partes en caso de problemitas, se van a enviar intimaciones a estos correos electrónicos. Y podrían agregarse uno, dos o tres, por qué no. Lo que abunda no daña, para que nadie diga después que no lo abrió o perdió la casilla. Esa es la constitución de domicilio electrónico en forma voluntaria. Lógicamente que ahí hay mucho de aporte del abogado, del movimiento de abogados, en donde tenemos que empezar a jornarnos a los tiempos y empezar a... En nuestros contratos, contratos que pasen por adelante nuestros, tienen que ir con correo electrónico. Obviamente, salvo que nuestro cliente sea una persona que no lo tenga o no tenga ningún tipo de conocimiento. Ahí sí, esa sería la única excepción. Y la otra forma de constitución de domicilio electrónico es la disposición estatal. Una decisión de gobierno, una comunicación, resolución de algún organismo, en donde lo estamos viendo, por ejemplo, en AFIP, que te dicen tu domicilio electrónico es el que vos te registres cuando te registran la página AFIP. Es una constitución de domicilio por ministerio legal, en donde anda a cantarle a Gardel, porque lo ordena el Estado. Fíjense que aún las comunicaciones que AFIP está enviando a los contribuyentes han sido cuestionadas porque no tienen este tema que vamos a hablar de Notifica, la constancia de recepción de que haya llegado a destino. Sigo, cierro el paréntesis. Otra resolución estatal que les quería compartir y que pocos por ahí la tenemos al tanto, es una resolución que salió en sábado, en octubre, y está a días de entrar en vigencia, si no está entrando en vigencia hoy, por ejemplo, no, ya está entrando en vigencia. En octubre de 2021 salió una resolución de Secretaría de Comercio de Interior, resolución 1033-221, que a todas las grandes empresas del país las obliga, fíjense esto, las obliga en su propia página web a publicar un correo electrónico de crédito para atender reclamos. Esto es, para nosotros, tengo mucho la defensa del consumidor, yo festejaba enormemente porque esto es un logro gigante, porque antes no era así, antes vos entrabas a una página de internet y te decían 0800 o un formulario en donde metés el formulario, el formulario se va como esa botella que ponen los náufragos y si alguien la recibe y la lee y se digna a contestar sería un milagro. Bueno, el otro día pasó un milagro de eso, pero antes era así, ahora no, a partir de abril, el 12 de abril, ya está en vigencia, las empresas tienen que publicar en su web un correo electrónico para atender reclamos, lo que viene bárbaro para este tipo de herramientas, o para enviar un correo electrónico simple, ¿por qué no? El correo electrónico simple podría ser, pero bueno, ante la no contestación ahí el correo electrónico se queda a media agua, eso es un poquito lo que viene a solucionar notificas, sería un correo electrónico con más ingredientes para mejorar y facilitar la acreditación en juicio. Entonces, punto uno, correo electrónico, yo creo que esto va a seguir avanzando, no sería una locura pensar que mañana el Ministerio de Trabajo de la Nación a ciertas empresas también le diga, che, correo electrónico para atender reclamos de tus trabajadores, correo electrónico, a pesar de que en el contrato de trabajo no hayas constituido un domicilio electrónico, podría decir, mirá, vos tenés que tener un correo electrónico en donde cualquier reclamo a un trabajador también te lo puede enviar por ahí. Te puede usar el programa laboral, sí, perfecto, esa herramienta va a estar siempre, pero ¿por qué no? Podría el Ministerio de Trabajo obligar a determinadas empresas, no sé, medianas y grandes empresas, quizás no, en esta línea de la resolución de comercio interior. Y esto me parece que se va a venir, se va a venir. Esta idea de que, y tarde o temprano nos va a tocar a nosotros, es decir, tarde o temprano vamos a tener que tener un nombre, un DNI, un correo electrónico en donde ese es nuestro domicilio electrónico para recibir todo tipo de intimaciones y requerimientos de todo tipo. Pero bueno, eso será el futuro. Pero bueno, ya hay un avance en esa línea. Le decía la segunda pata, sencillo, una solución tecnológica, que ese envío digital, esa intimación, esa notificación, me avise que fue recibida, que ese correo electrónico fue abierto, que ese mensaje fue leído. Toda esa información no la tenemos cuando enviamos correo electrónico simple. Hay algunas aplicaciones, pero en Estados Unidos, y a nosotros eso no lo podemos traer, es muy difícil traerlo a juicio a eso, porque no vamos a pedir oficio de esa para que me diga si ese correo fue leído. Esa es una solución que trae la aplicación a través de distintos mecanismos. Se manda una imagen, esa imagen cuando es abierto, avisa, notifica de que esa imagen se abrió, y por lo tanto se abrió el mail. Y lo mismo sucede porque el mensaje no se envía en texto, sino que se envía un link en donde hay que hacer clic para abrir el mensaje. Cuando la persona hace clic para abrir el mensaje, también avisa, notifica que se hizo clic. Lo mismo sucede si enviamos un archivo adjunto. Si hace clic en el archivo adjunto del que recibe el mensaje, también eso va quedando en el historial del mensaje. Y esto va concatenado con el tercer elemento. Tanto el texto con todos los movimientos de ese mensaje, van pegando esa información en la blockchain de notificas. Que la tecnología blockchain es una tecnología que permite, que permite a través de distintos nodos validadores, que son máquinas distintas, computadoras independientes unas de otras, que van validando que una operación se efectuó, que ese mensaje se efectuó. Y quien quiera cambiar esa información, debería cambiar las informaciones en esas máquinas que forman parte de la red. Esto es una tecnología anti-hackeo, llamémosle mal y pronto, porque antes, ¿qué pasaba? Es decir, si yo tengo toda la base de datos centralizado en una empresa, con hackear la empresa, yo me podría alterar los mensajes o inventar cosas que no sucedieron. Ahora, si esa base de datos está reflejada, espejada, copiada en una blockchain, garantiza o da muchísima más seguridad de que todo lo que sucedió no pueda ser alterado. Que es un poco, ya hablaba con Ariel, es un poco la función que hace el correo cuando mandamos una carta documento y queda la copia de respaldo en el correo. Un poquito esa función vendría a cumplir la tecnología blockchain. ¿No? Y por último, la cuarta pata de la herramienta es facilitar al abogado llevar toda esa información al juicio. Nosotros con un simple clic, después de que, ahora lo vamos a mostrar, vamos a hacer una pequeña prueba, con un simple clic, al lado del mensaje enviado, cuando yo vi que, no sé, le mandé a Ariel, que lo leyó, lo abrió, con un simple clic, el sistema me emite un PDF en donde ese PDF pudo acompañarlo en juicio y donde me da todas las constancias de lo que sucedió con ese mensaje. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese es el recorrido. Es sencillo. Ustedes van a, cuando entren a la herramienta, van a ver que no hay grande diferencia con un, con un, eh, una aplicación de envío de correo electrónicos. Simplemente tiene estas cuestiones detrás que están pensadas, como les decía, para reemplazar esas tareas que hacía el correo y facilitar la vida la vida profesional al abogado. Yo, personalmente, lo estoy usando mucho, como les decía, eh, para, para la, como servicios jurídicos, muy interesante, es decirle, no, mira, ya te envié la carta. ¿Cómo ya me enviaste la carta? pero no tengo que ir al correo. Me parece que lo estoy viendo como, eh, como un servicio, eh, como que me diferencio, eh, no solo por el conocimiento que manejo del área que cada uno maneje, sino que veo sorpresa y agrado en el cliente cuando le digo que ya está, no, ya está enviado. eh, ok, ustedes me dirán, bueno, pero yo no tengo poder. Bien, eso es algo que, que estamos trabajando, que es un upgrade, una mejora del sistema, en donde estamos trabajando para que la haga el borrador, de la carta de documento, el texto, todo, y lo único que tiene que hacer el cliente es enviar, le va a llegar un mensaje que Adrián, tu abogado, te preparó la carta, entra este link para enviar, entonces le facilitamos también la, la tarea. Hoy, aunque no tenga poder, ustedes saben que aunque no tengamos poder una carta de documento, eh, puede uno perfectamente hacer una intimación, porque ya estamos poniendo en, en tema, a la, a la otra parte, y es, es igual de efectiva. Obviamente, si tenemos poder, lo podemos hasta juntar a, a la carta y darle más transparencia, pero bueno, es una, es una cuestión que, viendo esto en el andar, le pensaba decir, che, y el abogado, ¿por qué se va a molestar en, porque si al fin y al cabo, bueno, primero es engorroso armar las cartas de documento, los papeles, los márgenes y todo esto, ¿no? Pero, en el andar, y cuando me encuentro con el cliente, cuando vos le decís, no, no, ya está, ya está enviado, esperemos 10 días, 7 días, y se van, se van con, y claro, y además, prácticamente cero costo, porque hoy estamos con una promoción de que no, no, no hay costo prácticamente alguno en esto, o los costos van a ser muy baratos en comparación a una carta de documento, y no es solamente el costo de la carta de documento, es hacer la cola en el correo, es hacer la cola en el correo, y estamos hablando de mucha gente, uno tiene la gimnasia de darle la carta de documento, pero por ahí te podés perder una hora de tu mañana, tenés que organizarte la mañana, es decir, generalmente nosotros no enviamos las cartas de documento, cada tanto alguna sí, pero es muy engorroso, es tiempo de vida que se pierde, que no se debería perder, que debería ser un instante, así que bueno, en eso, en eso me parece que es algo valioso, que lo comparte a esa experiencia profesional, me parece que me pone en otro lugar distinto como abogado, frente al cliente, es decir, che, a vos te hizo, el otro abogado te hizo ir a perder una hora, bueno, no, este abogado me lo mandó, ni me molestó, y yo me había mandado la carta de documento, me parece que hay que pensarlo por el servicio, que empezamos un mejor servicio, y facilitarle la vida, nosotros pensamos en facilitar la vida al abogado, pero también le estamos facilitando la vida al cliente, voy a hacer un pequeño, una pequeña demostración, de un envío, ahora le voy a compartir pantalla, Ariel te voy a pedir que te des silencies, des silenciado, bueno, aquí estoy en la aplicación, verán que la aplicación, no tiene muchas diferencias, la que es una aplicación para envíos de correo electrónico, en la bandeja de entrada nosotros ponemos todo, lo enviado y lo recibido, acá ustedes verán, yo estoy logueado con, logueado con, me voy a loguear, con mi correo personal, yo después les voy a mandar instructivos, para cómo registrarse, y esas cuestiones, para no perder mucho tiempo, están todos subidos en la web, voy a ingresar, para ver cómo no existe, ah, porque me faltó el 1, me asusté, te hackearon, me hackearon, ya arrancamos mal, bueno, ahí estoy entrando, esto sería un ingreso, como cualquier plataforma, Facebook, es la acreditación a una determinada plataforma, exacto, y ustedes verán que acá, los que me aparecen como emisor, aparecen pintados, cuando soy emisor, y cuando aparezco destinatario, aparece mi nombre como destinatario, eso para no generar, es decir, que esté todo en una misma, todos nuestros envíos, y para nosotros, para el abogado, tener una herramienta, en donde todas nuestras intimaciones, nuestras cartas de documentos, envía y recibía, confluyan en una plataforma, está bueno también, es decir, bueno, es decir, esto acá, todas las cartas de documentos, que yo por lo menos envíe digital, las voy a tener acá, después hay una función de archivo, para ir limpiando esto, porque si ya lo, si ya, una, un envío, ya no sé, ya lo mandé acá, por ejemplo, hola, a Gil Andrea, ahí no se ve, yo lo mando al archivo, y ya lo voy borrando de, para que no moleste visualmente, pero nada se borra, como todo, nada se borra, vamos a hacer, una prueba de envío, acá por ahí, aprieto nuevo envío, le voy a mandar una notificación, selecciono destinatario, yo a Ariel, lo tengo cargado, porque ya le he enviado, pero si no, tendría que crear uno nuevo, un nuevo destinatario, persona física, sería, hay completo, cargo el mail, que son, datos, básicos de, pedimos nombre, y el mail, ¿no? para enviar, si quieren cargar los datos adicionales, se puede, como lo tengo cargado, me aparece en el buscador Ariel, pongo aceptar, asunto, prueba de envío, y, como cualquier correo, como cualquier correo, acá se puede, enviar un archivo adjunto, me manda una factura, ¿tengo que pagar algo? no, no, una factura, que me mandó personal, no entiendo, no entiendo por qué, hay un temita, que ahí me tengo que pelear, un rato con personal, y bueno, y ahí, puedo guardarlo como borrador, porque por ahí nos queda algo, algo para, para seguir, o le puedo enviar, ya directamente, ahí se envió, ok, ahí, fíjense que en el cuadro, me aparece, vengo a le daría a notificar mi email, está en proceso de notificación, pero no, no cambió el estado, porque, seguramente, todavía no abrió, el, el mail, cuando ven los movimientos, acá es lo que se va a ir actualizando, y lo que me va a ir, lo que me va a ir informando el sistema, los movimientos que tenga, la apertura del correo, y la lectura del mensaje, ¿O Ariel te llegó? No, todavía no, igual estoy chequeando desde el teléfono, porque, cerré el blog de la compu, bien, para que, por las dudas, revisó todas las, bandejas, ahí me llegó, ahí me dice, Adrián Bengolea, le ha enviado, una notificación, entonces ahí se notifica, estimado Ariel, ha recibido una comunicación, fiaciente digital, enviada por Adrián Bengolea, quit, DNI, correo, para ver su contenido, forma online, haga clic en el siguiente link, a ver, aprieto el link, fíjense que Ariel, ya cuando abrió el mail, el sistema, lo habrá apretado dos veces, fíjense que, hay dos lecturas, con un UID, que esto, esta información, es un código único, que se va, copiando en la blockchain, ¿no? en lo que le decíamos, ese sistema, de backup, de respaldo, eh, que le da seguridad, que no se pueda modificar nada, entonces, fíjense que ya, dos aperturas de mail tuvo, hiciste clic en la lectura, para, para, para leerlo, sí, ahí me aparece, ahí fíjense que Ariel, ha hecho clic, para leer el mensaje, y me aparece un tercer movimiento, en este caso un cuarto, porque hay dos aperturas, lectura del documento, del link de email, info, arroba, así que con esta información, yo me quedo tranquilo, de que, el mail llegó, y que fue leído, hay veces que, en la práctica profesional, tengo la constancia, de que el mail se abrió, bueno, sirve, porque le puedo decir al juez señor, abrieron el mail, ni se dignaron, en leer, el contenido, eh, no lo contestaron, eh, leyeron el contenido, y no lo contestaron, o sea, toda la información, que a mí me, me brinde, siempre de alguna forma, u otra, otra, me ha pasado, por ejemplo, de que tiene una página, tiene una página, dice, contacto, arroba, tal, le mandás a esa, y nunca pasa de notificarme, vía email, nunca pasa de ese estado, y te das cuenta, que es un correo, que no, ni siquiera lo abren, o sea, que también sirve, como diciendo, señor juez, este correo, que ponen en su web, ni siquiera, ni siquiera es abierto, es como una especie de burla, a, en este caso, que yo hago mucho consumidor, hay consumidor, ¿no? Esto sería, entonces, perdóname, ¿no? Esta apertura de mail, que a vos te aparece, y la lectura del documento, sería como cuando del correo, recibimos, la parte de arriba, del, de la carta de documento, con la firma del destinatario, ¿no? La CUSA de recibo. Exacto, exacto, haciendo una analogía, con el aviso de recepción del correo, a veces, vieron que el aviso de recepción dice, lo mandé, y nadie me atendió, bueno, quizás sería la apertura de mail sola esa, y cuando me dicen, y lo firmó Juancito, la lectura del documento, pero creo que, que en forma analógica, al aviso de recepción del correo, es esta información, que ahora es digital, ¿no? Y, fíjense, el último paso, que yo le decía, facilitar, el trabajo al abogado, yo cuando vi, que ya, se hicieron todos los pasos, y ya, ay, que bueno, ya se hizo todo, lo leyó Ariel, pero quiero acreditarlo en juicio, voy a estos tres puntos, me corro un poquito, duplicar es para, bueno, eso no lo vi, duplicar es cuando queremos mandar un mensaje similar, acreditar en juicio, fíjense que me sale un cartelito, me dice, al realizar esta acción, el sistema dejará de guardar los movimientos en la blockchain, o sea, es como que hay un corte, de que no se van, los próximos movimientos no se van a, a cargar, ok, pero como, como yo llegué hasta lo último, que lo que me interesaba, que era, que Ariel lea el documento, yo voy a poner confirmar, y ahí el sistema genera, el PDF, que yo me puedo bajar a la computadora, y acompañarlo en cualquier, en cualquier escrito electrónico, diciendo, bueno, toda esta información, pidiendo un oficio a notificas del día de mañana, si negaran el envío de la recepción, notificas podría expedirse, y también, en el mismo certificado, trabajamos para, con puntos de pericia, que ofrecemos, que ofrecemos, o sugerimos, mejor dicho, sugerimos, al profesional, para el caso, que, el destinatario, negara la, la recepción, apertura del correo electrónico, como darle todo un poco servido al abogado, porque sabemos que, todavía, hasta esto, no, esto no tenga reconocimiento legal, la carga de la prueba, del envío, está en cabeza nuestra, entonces, un poquito para resguardar, y dar una mano al abogado, también, sugerimos estos puntos de pericia, sobre este tema, ahora le voy a abrir el, el juego, a Ariel, para que nos deshacen un poco, en el tema de la validez legal, y cómo lo ve, el sistema jurídico argentino, hoy, la posibilidad de esto, que tenga éxito, en la justicia, ¿no? Bien, bueno, buenísimo, me dejás de compartir, así comparto yo, listo, a ver cómo estamos, ah, te puedo, mirá, tengo el poder para sacarte yo, ah, entonces te voy a compartir, esta, ahí, imagino que están viendo, una diapositiva, ¿verdad? ¿Están viendo ahí, donde dice, el fin de la carta de documento? Sí, sí, perfecto, 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 porque no me aparecía, no es mi Zoom, no lo tengo, no lo tengo customizado, a mi manera, bueno, eh, qué temita, ¿no? Porque ya, se me hace mucho más sencillo, ahora, charlar sobre esto, porque la explicación, que dio Adrián, es bastante, bastante concisa, y clara, y la realidad es que venimos hablando un poco de esto, en cada una de las charlas que venimos haciendo, y hoy, me toca, hacer un review, de tres cuestiones que me gustan mucho, que es, la validez de documentos electrónicos, el ecosistema Legal Tech, porque esto, no deja de ser una herramienta Legal Tech, y Blockchain, entonces, la idea ahora es desarrollar esto, cómo esta, herramienta Legal Tech, que desarrolló un colega nuestro, realmente, podemos tipificarla legalmente, entonces, como arranco siempre en la charla, tengo que decir, que la pandemia nos puso en jaque, todo el sistema, en el cual nos desenvolvíamos nosotros, fíjense que, aunque el sistema de notificaciones, o el sistema de digitalización, se hubiese dado igual, en forma digital o electrónica, la realidad que se aceleró, y se aceleró exponencialmente, hoy, pagamos impuestos, charlamos, compramos viajes, fuimos a cumpleaños, compramos ropa, y litigamos, a través de, de un dispositivo electrónico, a través de herramientas informáticas, y procesalmente, la mayoría de las provincias, ya están notificando, los actos procesales, en forma electrónica, entonces, ¿qué puede tener de distinto, notificar electrónicamente, por fuera del ámbito judicial? Ese es el primer disparador, que me gustaría plantear, porque, en definitiva, ¿en qué consiste esto? El objetivo, el objetivo es poner en conocimiento, de otra persona, una determinada manifestación, de la voluntad, de alguien, y que esa comunicación, pueda ser demostrada, posteriormente, es decir, que realmente, entró en la esfera de conocimiento, de un tercer sujeto, es decir, del destinatario, eso es el objetivo, de todo esto, entonces, para eso, vamos a tocar los puntos, que me parece, que son relevantes, para poder tipificarlos, jurídicamente, y vamos a abordar, la cuestión, de la notificación fiaciente, ¿qué es fiaciente? Cuando agarramos una demanda, arrancamos por la, la Real Academia Española, y, cuando calificamos algo de fiaciente, sabemos que se trata, algo de digno, de dar fe, decir, fidedigno, toda cosa considerada, fiaciente, es irrefutable, manifiesta, e inequívoca, y por otro lado, ya sabemos, que una comunicación, consiste en información, transmitida por un emisor, en este caso, fue Adrián, cuyo contenido, es la manifestación, de su voluntad, dirigida a su receptor, que en este caso, fui yo, y que ese mensaje, se encuentra alojado, en un soporte determinado, que no precisamente, tiene que ser papel, lo que cambia, es el vehículo del mensaje, no precisamente el mensaje, si yo lo digo hablando, lo voy a probar con un testigo, si lo digo en papel, lo voy a notificar, con ese documento, y después tendré que probar, la autoridad, y la integridad, de ese documento, y si lo digo electrónicamente, bueno, eso es lo que se trata, un poco, la charla de hoy, esta, que a diferencia, de las demás, que fueron específicamente, teóricas, la idea era, empezar a trabajar, que no es la primera, sino que vamos a hacer varias de estas, sobre las herramientas que hay, y estudiarlas, y hacer un review, esta comunicación de la voluntad del emisor, produce efectos jurídicos, sobre una relación, o sobre una persona, y como nuestro reglamento jurídico, se rige, en base a la teoría de recepticia, de la manifestación de la voluntad, para que esos efectos jurídicos, sean oponibles, al destinatario, se requiere que ese contenido, que se intenta notificar, entre dentro de la esfera, de conocimiento del receptor, y por otro lado, el concepto de fehaciente, no se circunscribe, solo acreditar, que el destinatario, recibió la notificación, es decir, el sobre, sino que apunta, que se acredite, que no solo recibió la notificación, sino también su contenido, que tomó contacto, con el contenido, como demostraba recién Adrián, que yo recibí el correo, y lo abrí, que sería como recibir, la carta documental, y sacarla del plástico, y así se puede determinar, la fecha, y el lugar, en el que tuvo, esa toma de conocimiento, entonces, así hay un breve resumen, de lo que dijimos, para que sea fehaciente, una notificación, podemos decir, que se tienen que dar, simultáneamente, ciertos requisitos, que es, que el receptor, reciba la notificación, que ese contenido, es la información, o sea, que el contenido, de esa información, es lo que se notifica, la fecha, en la que esa notificación, y el contenido, de esa notificación, entró en la esfera, de conocimiento, del destinatario, y que la notificación, y su contenido, sea de una autoría, indubitable, del emisor, que es lo que venimos hablando, cuando hablamos de documento electrónico, integridad, y autoría, entonces, lo importante acá, cuál va a ser, y el tema va a ser probarlo, como todo lo que hacemos, porque la carta de documento, también la tenemos que probar, tenemos que librar un oficio al correo, bueno, acá, vamos a probar, informáticamente, esta notificación, entonces, el segundo paso, ya sabemos que puede ser fiaciente, ahora, es correo, para empezar, este tema, vamos a ver cómo el legislador, nos da, valor al domicilio legal, que es un poco lo que venía hablando también, Adrián, ya, en la última reforma, que se fue en el 2020, se reformó el artículo 75, del código civil y comercial, donde dice que, las partes podrán, además, constituir un domicilio electrónico, en el cual, se tendrán por válidas, y vinculantes, las notificaciones, que se cursaren al mismo, siendo, plenamente eficaces, todos los emplazamientos, y comunicaciones, que allí se practiquen, fíjense que, en el auto, en el marco de la autonomía, de la voluntad, las partes conscientes, en notificarse, las comunicaciones, que eventualmente se cursen, pero, en vez de un domicilio físico, o postal, en un domicilio electrónico, que puede ser, cualquier destino electrónico, que asegure, la recepción, de la comunicación electrónica, y esto, en definitiva, no hace más, que afirmar la validez, que el legislador, le da a las comunicaciones, electrónicas, pudiendo consignar, un buzón digital, en donde serán, válidas, estas notificaciones, es decir, en la proyección, de nuestro yo digital, así como, litigamos, y las batallas nuestras, se dan en un ring digital, y surgen un montón de cuestiones, hay, una proyección nuestra, en internet, que también, constituye, un domicilio, es decir, en este lugar de internet, me ubico yo, aunque el servidor ese, esté en cualquier parte del mundo, entonces, si podemos probar la certeza, de esa comunicación, también vamos a estar, hablando, de una notificación, fiaciente, y nos llama, identidad digital, con respecto al domicilio, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos encuadrarlo, normativamente? ¿es correspondencia, así, en el sentido tradicional, y normativo de la palabra, como la conocíamos nosotros, o como la conocían, hace, 50 años atrás? En realidad, es una comunicación electrónica, que codifica, la misión, de la declaración de voluntad, de un sujeto, y la decodifica, en el dispositivo de receptor, como vieron, yo mando una carta, la escribo, en un soporte de papel, y la mando, y la recibe a alguien, y la lee, acá es exactamente lo mismo, yo siempre digo, el mismo ejemplo, ustedes ahora me están viendo a mí, los rubros, que estoy acá, el cuadro volver del futuro, pero en realidad, lo que pasa, es que mi cámara, mi dispositivo, capta estas imágenes, la decodifica, en lenguaje informático, que termina siendo 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, prendido, apagado, prendido, apagado, viaja a través de internet, y le llega a ustedes, a su dispositivo, que hace el proceso inverso, lo decodifica, para que llegue a formato inteligible, y si hacemos, una interpretación extensiva, de la, de esta definición, podemos decir que sí, porque, vamos a un ejemplo, la constitución de 1853, no previa, no previa que el presidente, era el comandante en jefe, de la fuerza aérea, y bueno, porque no había aviones, pero por una interpretación extensiva, le dimos, la fuerza aérea, para que también la comande, ¿y qué dice la norma? ¿Qué dice? Nosotros tenemos el, artículo 318, del código civil y comercial, que dice, la correspondencia, cualquiera sea el medio empleado, para crearlo, transmitirla, ya no habla solo del papel, puede presentarse, como prueba, por el destinatario, ya está, entendemos a la correspondencia, con la transmisión, de un mensaje, de una persona a otra, y al ser por cualquier medio, y dado que una comunicación electrónica, como por ejemplo, un correo electrónico, es un documento electrónico, que en virtud del principio, de equivalencia funcional, que establece la ley de firma digital, de la 25.506, que es del 2001, podemos decir, que tiene la misma validez, un documento electrónico, que un documento en soporte de papel, entonces podemos encuadrar, a las comunicaciones electrónicas, en esta categoría, y por lo tanto, siempre respetando, solamente habría la primera parte, de la norma, las cuestiones relacionadas, con la licitud, de la obtención de la prueba, podemos utilizarla, como medio probatorio, la ley 26.388, cuando reforma, el código penal, en el artículo 153, también equipara, los correos electrónicos, con cualquier correspondencia, y a los papeles privados, y el artículo 2, de la resolución 333, del año 2001, de la Secretaría de Comunicaciones, hoy de venida en ENACOM, establece, que, a los efectos legales, el correo electrónico, se equipara, a la correspondencia pistolar, fíjese entonces, como la evolución normativa, fue extendiendo, el concepto tradicional, de correspondencia, al plano binario, asignándoles esta categoría, lo mismo pasó, con la jurisprudencia, y uno de los primeros fallos, o por lo menos, el que más resonó, fue el de la Nata, sobre defraudación, donde estableció, que quedaba claro, que el email, es un medio idóneo, certero y veloz, para enviar, todo tipo de mensajes, entonces, si hablamos de email, podemos hablar, sin miedo a equivocarnos, de correspondencia, a través de un medio electrónico, ahora, es un documento electrónico, y ya más o menos, lo adelantamos recién, entonces, vamos a ver, si esta correspondencia, puede ser notificada, por medios electrónicos, la ley 25.506, que es como una especie, de biblia, para los informáticos, define al documento digital, como la representación digital, de hechos, o actos, con independencia, del soporte utilizado, para su fijación, almacenamiento, o archivo, y, esta norma, también lo que dice, es que un documento digital, también satisface, el requerimiento de escritura, que es lo que hablábamos, un poco con el principio, de equivalencia funcional recién, entre el documento en papel, y el soporte en digital, y así como dicen, los maestros, Almag y Eduardo Molina Quiroga, en su tratado de derecho informático, cuando una norma, o reglamento, o autoridad, exijan que un documento, sea presentado por escrito, esa norma, o reglamento, debe ser considerada, derogada implícitamente, por esta norma, y hay, y haciendo lugar, al principio de equivalencia funcional, es decir, si alguien le pide, que les manden, una carta en papel, y uno manda un correo, pudiendo verificar, los requerimientos, de completitud, de integridad, y inalterabilidad, vamos a estar exactamente, en lo mismo, que papel, o, este, comunicación electrónica, por lo tanto, una carta de documento, puede ser suplida, respetando estos requerimientos, con una comunicación electrónica, ahora bien, el artículo 286, del código civil y comercial, establece que la expresión escrita, puede ser, por instrumentos públicos, instrumentos particulares firmados, o no firmados, excepto en los casos, que se requiera, determinada instrumentación, y pueden hacerse constar, en cualquier soporte, siempre que su contenido, sea representado, con un texto, intelegible, aunque su lectura, exija medios técnicos, entonces, de acuerdo a esto, y lo que venimos hablando, que ya un poco lo adelantamos, la manifestación, del pensamiento humano, puede ser vertida, en un soporte digital, como puede ser, un archivo informático, y por lo tanto, reviste el carácter, de instrumento, solo exige, solo exige, que, esta información, sea recuperable, y reproducible, pero no importa, el medio que utiliza, tiene que ser, un texto inteligible, y esto se da, se da porque, como dijimos recién, el dispositivo decodifica, el lenguaje informático, y nos presenta, la carta, o la notificación, o lo que queremos notificar, mediante, texto inteligible, el 287, sigue, en este, en este ritmo, normativo, y establece, que, los instrumentos privados, particulares, pueden estar firmados, o no, y si están, se llaman instrumentos privados, y si no están, son particulares no firmados, pero comprende a todo, escrito, no firmado, impreso, registros visuales, auditivos, cosas, hechos, cualquiera sea el medio empleado, registro de palabras e información, fíjense que prácticamente está diciendo, el mensaje informático, que puede condenar cualquier tipo de manifestación, de la voluntad, entonces, haciendo un popurrí, de este, de este pequeño picadito, que hicimos de norma, podemos, determinar que, estas normas, terminan de afirmar la postura, que desarrollamos, y cuál es, que un documento electrónico, encuadra perfectamente, la categoría de instrumento privado, y el contenido de ese instrumento, es la manifestación, inequívoca, de su creador, en este caso, de ejemplo, fue Adrián, para poner en conocimiento, de un tercero, que en este caso, fui yo, un determinado acto jurídico, que él me envió una factura, y por lo tanto, podría revestir, el carácter de notificación, ahora avanzamos, a la integridad, porque acá, lo importante es, cómo yo mantengo la integridad, y le demuestro eventualmente, a un juez, de que ese contenido, no fue alterado, entonces tenemos que desarrollar, estos dos conceptos, que ya lo veníamos charlando, un poco en las charlas, que ya hicimos con, con ADF, ¿cuáles son? Autoría, integridad, que es el contenido, ¿no? que tiene como objetivo, notificárselo al destinatario, ese contenido, entonces, para definir la autoridad, de un documento, que recurrimos, a la firma, ¿y qué es la firma? Y es el acto, que identifica, al creador de un documento, es que correlaciona, al creador, con el documento, y nuevamente, la ley 25.506, nos ayuda, diciendo que, la firma digital, es el resultado, de aplicar a un documento digital, un procedimiento matemático, que requiere, una información, de exclusivo, conocimiento del firmante, que está bajo su absoluto control, que es la contraseña, y ahí se expide, sobre su autoridad, de integridad, afirmando que, la firma digital, debe ser susceptible, de verificación, por terceros, y para que dicha verificación, simultáneamente, permite identificar al firmante, detectar cualquier alteración, del documento, posterior a la firma, y ahí se refiere, a integridad, es decir, yo firmé, ¿y qué firmé? Me firmé algo, y ese certificado, va a garantizar, que yo, con mi contraseña, y con mis certificados, y bajo mi custodia, firmé, el contenido que está, en ese documento, y el artículo 3, nos dice, que los instrumentos, generados, por medios electrónicos, el requisito, de la firma, de una persona, queda satisfecho, si se utiliza, una firma digital, que asegura, indudablemente, la autoridad, de integridad, del instrumento, en cuestión, que más o menos, es lo mismo, que dice, el artículo 288, del código civil y comercial, entonces, ya sabemos, que un documento, electrónico, en el cual, se comunica un acto jurídico, a un destinatario, valiéndose, una comunicación, firmada digitalmente, tiene, plena presunción, de autoridad, de integridad, es lo que se llama, garantía de no repugio, ahora la cuestión, como es en este caso, empieza a ser, un poquito más compleja, o requiere, un análisis mayor, no tanto, pero, en los casos, de firma electrónica, porque, ya saben que, Argentina, divide, o distingue, la firma electrónica, de la digital, la digital, es aquella, que está emitida, por un certificador, licenciado por el Estado, por la ONTI, como por ejemplo, los abogados, de Provincia de Buenos Aires, Colproba, es un ente certificador, que garantiza, que nosotros, somos los que estamos firmando, sería algo así, un día fuimos, al colegio de abogados, acreditamos nuestra identidad, y hace las veces, de certificador, pero, si falta, este, 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 este certificador, que se llama autoridad certificante, estamos en presencia, de una firma electrónica, y en este caso, Notifica, no es, una entidad, licenciada por el Estado, como certificador, de firma digital, por lo tanto, su firma es electrónica, esta diferencia, la hace, la genera propia ley, en artículo 5, que define a la firma electrónica, como el conjunto de datos, electrónicos integrados, ligados, o asociados, de manera lógica, a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario, como su medio de identificación, que carezca, de los requisitos legales, para ser considerada, firma digital, y en realidad, lo que pasa acá, es que se invierte la carga, en la prueba, porque en caso de ser desconocida, la firma electrónica, corresponde a quien le invoca, acreditar su validez, a diferencia, de la firma digital, que quien la cuestiona, tiene que acreditar, que la firma es falsa, entonces, en realidad, lo que estamos al final, de toda esta cuestión, el meollo de la cuestión, es la carga de la prueba, entonces, ya sabemos, que el código civil comercial, clasifica los instrumentos privados, estableciendo la existencia, de documentos particulares, firmados, o no firmados, pero a su vez, tenemos, el artículo 319, que ya lo, lo pasó por arriba, Adrián, que establece, el valor probatorio, de los documentos, estableciendo que, en los instrumentos particulares, debe ser apreciado, por el juez, ponderando, entre otras causas, congruencia, entre lo sucedido, lo narrado, precisión, claridad técnica, del texto, usos, prácticas de tráfico, relaciones presentes, y confiabilidad, de los soportes utilizados, y procedimientos técnicos, se apliquen, acá, específicamente, está hablando, de estas cuestiones, y esto es la llave de ingreso, para que esta clase, de documentos electrónicos, entre en la categoría, que le pretendemos asignar, es, es como decir, bueno, esta pequeña oración, es lo que nos dice, bueno, de acuerdo al principio, amplitud probatoria, nosotros tenemos la herramienta, para convencer a juez, no solo con el documento, sino con el, todo, el plafón, es decir, si nosotros, celebramos un contrato, y notificamos, vamos a, a poner como prueba, los correos, en donde fuimos negociando, por el contrato, no es que viene un contrato servido, y uno lo firma, hay toda una cuestión, de antecedentes, correos, whatsapp, hasta puede haber cartas firmadas, cartas de intención, y eso es lo que, uno le va a mostrar a juez, para cómo llegamos a este contrato, y cómo llegamos a esta constitución, de domicilio, y, esto es lo, lo, lo más importante de esto, entonces, podemos decir, que notificas, utiliza una, validación de identidad, que se encasilla, con firma electrónica, que es la acreditación, de nuestra identidad, cuando nosotros, generamos el usuario, por decir, bueno, yo puedo decir, que soy Clarisa de Arce, y me genero una cuenta, claro, lo puedo hacer, pero yo también voy a tener, las herramientas, para impugnar eso, y después, si yo realmente, no soy Clarisa de Arce, lo que voy a hacer, es, plantear, no voy a tener otra defensa, no voy a tener otro plafón, probatorio, para poder comprobar, que soy Clarisa de Arce, entonces, esto es lo, lo importante que tiene, de resaltar, de lo que es la firma electrónica, para acceder a esta, plataforma, nos tenemos que identificar, y estos datos, se vinculan, con la identidad digital, almacenada, en la plataforma, esta asociación, entre el emisor, del documento, es decir, el usuario, y la cuenta, en la que se emite, la información, identifica, al suscriptor, al que manda, el correo electrónico, en los términos, que venimos hablando, de firma electrónica, y lo mismo pasa, con el receptor, sumado a que la aplicación, permite verificar, que el mensaje, fue recibido, y leído, determinando la fecha, hora, de la recepción, en otras palabras, y haciendo como una especie, de resumen, podemos afirmar, que los mensajes, de notifica, son enviados, con firma electrónica, deben ser considerados, como documentos electrónicos, en general, firmados electrónicamente, y de conformidad, con más o menos, con lo que venimos hablando, al referirnos, a la definición, de notificación, fiaciente, se caracteriza, el documento electrónico, y la firma electrónica, podemos determinar, que un mensaje, de notifica, que contenga, una determinada comunicación, emitido, de un dispositivo, del remitente, y recibido, del destinatario, reúne, los requisitos, de validez, exigidos, para que una notificación, sea fiaciente, y produce exactamente, los mismos efectos, jurídicos, que aquel, que fue remitido, por correo postal, entonces ahora, vamos a la parte compleja, a decirles, por qué es tan robusto, este sistema, porque hasta ahora, hicimos un pequeño relato, de cinco artículos, del código civil y comercial, y la ley de firma digital, entonces vamos a hablar, de la eficacia probatoria, de la trazabilidad, y como dijo Adrián, importante y novedoso, de esta herramienta, es la trazabilidad, es decir, imagínense como, las miguitas, que van dejando Hansel y Gretel, pero sin que se las coman, los pajaritos, bueno, es lo mismo, es determinar, de dónde salió una carta, o una comunicación electrónica, y a dónde terminó, y esto se puede hacer, a través de lo que es, las técnicas informáticas, es la robustez del sistema, para poder determinar, probatoriamente, que tal comunicación, salió tal día, de tal lugar, a tal hora, y se leyó en tal día, a tal lugar, y, en determinado momento, ¿cuál es la mejor tecnología para esto? Blockchain, acá, no voy a intentar, entrar, en una charla profunda, sobre blockchain, porque nos faltarían, cinco charlas más, de tres horas cada una, pero si vamos a tratar, de definirlo muy rápido, lo que es, porque Adrián habló mucho, de blockchain, contaba, y por qué es importante, tratar de entender, por qué blockchain, dota, de eficacia probatoria, y trazabilidad, a este tipo de comunicaciones, porque es, la cuestión, es el meollo, de la cuestión, ¿qué es blockchain? Acá viene lo difícil, yo sé que no, el que no me entienda, le pido perdón, porque es muy difícil de explicar, vamos a tratar de hacerlo, con una analogía, que uso siempre, seguramente ya me la escucharon, así que, perdón, pero voy a repetir, primero voy a decir, la definición de Google, que es, blockchain es un sistema, de registro de igual a igual, que permite a los pares, realizar transacciones, entre ellos, sin ninguna autoridad, centralizada, como decía, lo del correo, el correo, puede tener toda la información, pero si yo prendo fuego el correo, se terminó eso, en cambio, al no estar centralizado, al estar descentralizada, la información, va de igual a igual, completamente centralizada, y cada parte, tiene una copia del registro, es decir, hay muchos correos, al mismo tiempo, miles de correos, al mismo tiempo, que cada uno, tiene una copia, de la carta, y esta es la definición, que utilizo yo siempre, porque, fracasa, yo sé que la primera definición, que les pasé, fracasó, es compleja, entonces, de hecho, yo nunca la entendí, y no la terminé de entender, entonces, paso a un ejemplo, esto es un sistema de contabilidad, distribuido, en donde todos tienen, una copia, de lo que está pasando, y para eso, siempre apelo a la isla IAP, la isla IAP, es una isla del pacífico, en donde, los nativos, tenían como su banco, en una plaza central, donde la riqueza, se representaba, a través de piedras, que sería tokens, ¿no? Entonces, Adrián tenía dos piedras, Facundo tenía una piedra, yo era el más rico, y tenía cuatro piedras, pero, ¿qué pasa? Supongamos que, y todos sabíamos, lo que tenía cada uno, porque estaba en la plaza central, Adrián iba a la noche, me sacaba una de mis cuatro piedras, y se las ponía a él, al otro día, el resto, no solo yo, el resto, hubiésemos, advertido, que había una alteración, en la composición, de las piedras, entonces, eso hubiese, anulado, la operación, que hizo Adrián, si, vamos al ejemplo, del banco, pongamos que nosotros, tenemos una cuenta, abierta, en cualquier banco, el banco va a saber, como es una entidad, centralizada, va a saber el dinero, que tiene Adrián, va a saber el dinero, que tengo depositado yo, y va a saber el dinero, que tiene Facundo, pero yo no voy a saber, lo que tiene Facundo, Facundo no va a saber, lo que tengo yo, ni Adrián, al ser descentralizado, todos sabemos todo, y evitamos, evitamos que es el fraude, entonces, cuando la información, entra en un bloque, de la cadena, por eso se llama, blockchain, o cadena de bloques, entra en un momento, determinado, con un contenido, determinado, y ese contenido, es hasheado, lo que se almacena, es el hash, y acá van a decir, de qué estás hablando, si no vinieron, a las otras charlas, entonces, vamos a hablar ahora, de lo que es un hash, que es lo que le da, la integridad, al documento, lo que permite, que no pueda ser alterado, el hash, es el resultado, de una función hash, que es una operación, criptográfica, que genera identificadores, únicos e irrepetibles, a partir de una información dada, no entendimos nada, entonces, vamos a la definición, es un algoritmo matemático, unidireccional, que lo que hace es, a partir de que nosotros, le aplicamos ese algoritmo, esa ecuación, a un documento electrónico, como cualquier pdf, supongamos que yo, esta carta, la paso a pdf, y, la paso, por un algoritmo, de ya 256, que es el tipo de cálculo, que se utiliza, que es un hash, me va a dar ese número, que ustedes ven en pantalla, pero si yo altero, algún carácter, o algo de ese documento, y lo vuelvo a hashear, entonces me va a dar, un resultado completamente diferente, acá tenemos un ejemplo gráfico, fíjense, que abogados del fuero, está escrito con mayúsculas, entonces yo, hashé, la frase, abogados del fuero, y, unidireccionalmente, me da, un resultado hash, un valor hash, ahora, hice lo mismo, con la misma frase, pero cambiando mayúsculas, por minúsculas, y me da un valor, completamente distinto, lo que pasa en blockchain, es exactamente lo mismo, esa transacción, que notifica, a través de la herramienta, un determinado contenido, se hashea, y se almacena en blockchain, entonces, si yo tengo que ir a juicio, yo le voy a pedir a un perito, si mira, yo tengo esta notificación, que fue en tal día, se notificó a tal día, y con este valor hash, entonces, ese valor hash, va a coincidir, con el que está almacenado, en la blockchain, ¿no? Entonces, ahí vamos a determinar, la autenticidad, y la autoridad del documento, perdón, la integridad del documento, porque, esta tecnología, de cadena de bloques, lo que permite justamente, gracias a ese valor hash, es que, sea un sistema descentralizado, inmutable, gracias a esto que estamos hablando, y completamente trazable, la transacción, vamos a saber, desde donde salió, hasta donde fue, y estas son las características, que justamente, permiten que la información, esté alojada, en un soporte electrónico, notificada al remitente, y pueda ser recuperada, posteriormente, para recuperar, para determinar su autenticidad, utilizando estos sistemas, de validación, entonces, tengamos en cuenta, que es unidireccional, es decir, si ahora, cualquiera hay aplicaciones gratuitas, incluso se puede hacer online, si quieren, cuando terminemos, o ahora, buscan en Google, hashear online, y pueden hashear frases, pueden hashear documentos, hay aplicaciones, para hacerlo, pero es unidireccional, ¿qué significa? que yo del documento, puedo generar un hash, pero si yo pongo el hash, no puedo generar el documento, ¿sí? eso, es importante saber, entonces, vamos a ver, ¿qué es notificas? notificas, vendría a ser, como una especie, de tercero de confianza, es decir, él, nos da, nos facilita, la herramienta, para almacenar, la comunicación, en caso de controversia, y qué confianza, podemos asignar, si bien está todo muy verde, todavía, y qué dice la ley, primero, vamos a ver, lo que es un tercer, es un tercer sujeto, con capacidad técnica, acreditada, para que pueda intervenir, en la constitución, de un documento electrónico, que es este correo, que genera, efectuando ciertas, validaciones informáticas, como es la acreditación, de la identidad, que se relacionan, con la autoría, y la integridad, del documento electrónico, y garantiza su custodia, entonces, este tercero, sería como una especie, almacen virtual, de documentos electrónicos, que a través de medios digitales, y medidas de seguridad, informática, de acuerdo a estándares requeridos, que lo proporciona también, la propia tecnología blockchain, puede dar certeza, sobre la fecha de creación, de un documento, sus autores, sus signatarios, y la integridad, de su contenido, y me van a preguntar, a lo sé, porque somos abogados, y la ley, sí, en Argentina, el decreto 182 barra 19, que es reglamentario, de la ley de firma digital, reglamenta el servicio de confianza, o sea, en vez de ser el tercero de confianza, le dice servicio de confianza, y es un servicio electrónico, prestado por un tercero de confianza, para conservación del archivo digital, y custodia de declaraciones, de la voluntad, en formato electrónico, notificación fiaciente, documentos electrónicos, fíjense que textual, lo está diciendo, el tercer inciso, depósito de declaraciones de voluntad, realizadas en formato electrónico, operación de cadena de bloque, para conservación de documentos electrónicos, gestión de contratos inteligentes, y otros servicios digitales, autenticación electrónica, y servicios de identificación digital, y otras prestaciones, que determine el ente licenciado, por supuesto que tiene que haber, un proceso de licenciamiento, de todo esto, y está todo verde, pero es un sistema robusto, es un sistema que, muchos pueden encontrar, valiéndose de algoritmo, puede aportar certezas, sobre la existencia de un documento electrónico, y su ruta en internet, que es lo importante, pero en definitiva, y lo importante de todo esto es, que tenemos que basarnos, en el principio de amplitud probatoria, e integralidad de la prueba, porque al cual le vamos a dar un documento electrónico, un hash, no va a entender nada de lo que estamos hablando, entonces, nosotros vamos a ofrecer, prueba documental, que son los documentos electrónicos, que le vamos a ofrecer, prueba informativa, podemos librar, oficios a notificas, o a, 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 y can, bueno, can está afuera, pero a Nick Argentina para determinar de quién es un dominio, supongamos mi dominio es SGS World, y ustedes quieren averiguar, me mandan una notificación a mí, yo la desconozco, bueno, yo le voy a preguntar a Nick a nombre de quién está ese dominio, y va a decir, bueno, sería el nombre mío, entonces uno va armando todo un marco probatorio, en virtud del principio de amplitud de la prueba, para determinar, para, para mostrar la juez que realmente esa persona es el destinatario, y a partir de la pericia informática vamos a determinar que realmente él recibió esa, esa comunicación, y ahí vamos a tener autenticidad, integridad, y autoría, entonces como siempre me permito decir, nuestras batallas legales ahora se hagan en un ring, pero es un plano virtual, y si nos viene el metaverso, que también es un tema para, para empezar a investigar, de hecho en mayo, el 10 de mayo, vamos a tener a Marco Rossi charlando sobre, eh, 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 abogacía y metaverso, entonces, como los abogados, tenemos que entender ese lugar, para demostrar qué es lo que pasa en el terreno virtual, porque ya no es solamente el accidente, qué pasa, un auto choca al otro, quién me invistió a quién, quién venía por la derecha, quién venía por la izquierda, sino, todo lo que se da en este plano digital, un plano que no vemos, un plano que no, que no podemos tocar, entonces tenemos que entenderlo, y perderlo el miedo, porque, hablando un poco y haciendo analogías con el papel, ¿a cuántos de ustedes, que somos casi todos abogados, no les cayó un embargo, con ya sentencia de arremate, una supuesta ejecución fiscal, que nunca se entraron, porque resulta que el notificador, supongamos que la FIP lo hiciera, pero algún notificador, de algún organismo estatal, o mismo del Poder Judicial, ese día no tenía nada de trabajar, y era notificaciones bajo responsabilidad, dijo, sí, la recibiste, sí, la recibiste, de hecho, le pedimos mucho a la tecnología, de la información y la comunicación, pero no le pedimos nada del papel, nos llega una cédula, y ya damos por hecho, de que la firmó el juez, la realidad no sabemos, si la firmó el juez, o el de la mesa de entrada, que le puso el gancho, y se la mandó a la oficina de notificaciones, con esta tecnología, nosotros podemos determinar exactamente, quién firmó algo, y cuándo lo firmó, porque las credenciales digitales, están bajo el poder de uno, y no así la firma, ni siquiera necesitamos, recurrir una pericia caligráfica, sino que simplemente, con confrontar, el certificado de firma digital, podemos determinar, quién lo firmó, así que así, bueno, vamos llegando, les pido disculpas, si los aburrí un poco, pero así como Martin McFly, se sorprendió un poco, cuando recibió una carta, que venía del pasado, esto también nos puede sorprender, porque estamos, rompiendo con un paradigma, estamos diciendo, chau, a la carta documento tradicional, carísima, ir al correo, mandarla, que llegue, que si es una zona difícil, como en algunos lugares, el correo no se mete, y no podemos notificar, cuántos de ustedes, haciendo parte de mandada, no pudieron notificar, a quien tienen que demandar, porque no va a trabajar, o por lo que sea, o viceversa, no notifican al empleador, porque sacan la chapa municipal, con esto se termina, y con esto vamos a tener, plena seguridad, de que una notificación, se pudo haber efectuado, y por qué, por el rastro, y la informática, o por lo menos por ahora, no permite la corrupción, entonces no permite que alguien, diga que algo pasó, y realmente no pasó, entonces, ahora, a todos los invito, si tienen preguntas, si son preguntas técnicas, Adrián con gusto, se la va a contestar, y bueno, les pido disculpas, si fui un poco extenso, las quieren pasar por escrito, yo ahora las voy a levantar, y aprovecho para decirles que, esto es un ciclo de charlas, que vamos a estar haciendo, vamos a traer a los invitados, para ofrecer, nuevas tecnologías, a todos ustedes, y ir analizándolas jurídicamente, aunque sea, casi siempre lo mismo, pero en definitiva, es como aplicar la teoría, especial, de, la teoría general, del documento electrónico, pero parte especial, es como cuando vimos penal, que primero vimos todo, cómo funcionaba la teoría de la pena, y después era cada uno de los deditos, íbamos aplicando, la teoría especial, lo mismo que contrato, bueno, acá, es la idea, ahora voy a dejar de compartir pantalla, y, si encuentro el zoom, que era este, y, acá, dejar de compartir pantalla, y, voy a revisar el chat, a ver si hay, preguntas, voy a empezar desde arriba, y, y, duplicar, sería como, copia, o copia oculta, es, a qué, ah, sí, cuando, cuando estábamos, revisando la aplicación, no, duplicar, es como copiar el mensaje, para usar el mensaje anterior, y, y cambiar el destinatario, cambiar alguna cosita del mensaje, no, el, la posibilidad de, de enviar a varios destinatarios, está, teníamos un problemita ahí con, con los programadores, que, que se estaba trabando el segundo envío, pero está próximo a solucionarse, o sea, que también tendrá la ventaja, de que un mismo envío, podés enviárselo a, eh, vamos a poner un límite de tres destinatarios, pero, no, la de, la de, la de duplicar, es simplemente una copia del, del mensaje, para, para mayor rapidez. Bien, bueno, el software es open source, no, el software, bueno, fue programado desde cero, por nuestros programadores, no desde cero, no es open source. Bien, bien, bueno, aprovecho acá, un mensaje parroquial, los que quieran certificado de la jornada de hoy, tienen que comunicarse por mail, a, drfrcastro, drfrcastro, arroba, abogadosdelfuero.org.ar, está en el chat, si van para arriba lo van a ver, eh, y ahí eligen cómo pagar, si quieren el certificado. Estimados colegas, les recordamos, estamos extendiendo certificado de la presente jornada, esto lo acabamos de decir, es una app, Adrián, ya contestaste, sí, es una app, pero está en formato PC. Claro, está bien, porque el formato celular queda, queda incómodo para trabajar, se puede abrir desde celu, pero lo mejor es trabajarlo en nuestro, en nuestro hábitat natural, que es la PC, así que no, no hay problema, bien, en ese sentido. Y, eh, el precio, cómo se paga, cómo funciona. Y, el que se registra tiene cinco envíos gratis, le damos mil créditos, que son 200 créditos cada envío, eh, el precio lo estamos pensando, buscando, eh, eso, pero probablemente, probablemente, este, no creo que lo dejemos en 200 pesos por ahí, lo abaratemos un poco, 150, 100 pesos el envío, eh, pero bueno, por lo pronto, ahora ustedes lo pueden, lo pueden probar, eh, esto entre nosotros, eh, si me pasan un correo electrónico, acá lo quieren pagar, quieren poner correo electrónico, a los visitantes les vamos un regalito, Ariel, sin perjuicio de que después podamos hacer algún sorteo, para quienes, a quienes, vean la charla en Facebook, podemos hacer algún sorteo, sorteo de, de más envíos, pero, si me envían sus, acá, escriben en el chat, eh, los que están presentes, su correo electrónico, yo les acredito, eh, tres mil, cuatro mil envíos, para, para que vayan probando la herramienta, perdón, cuatro mil envíos, no, cuatro mil créditos, que son, serían 20 envíos, eh, así que, a usarla, a, a mejorar este tema, que yo hago en mucho hincapié, mejorar nuestro servicio como abogado, eh, a darle un servicio adicional al cliente, y bueno, también facilitar nuestra tarea, eh, es un desafío de todos los abogados, empujar este tipo de herramientas, por este lado, el compromiso de, de, de hacer todo lo posible, porque soy abogado como ustedes, y, si es un éxito la herramienta, será un éxito también, para, para facilitar la, la vida profesional diaria, así que bueno, eh, genial, ahí van llegando los correos, no quiero perder ninguno, lo que voy a hacer antes de apagar, igual voy a copiar y pegar en un texto, en chat, para, para evitar, evitar perder, aprovecho, mientras va tomando, bueno, bueno, lo voy a copiar, a todos agradecerle, haber estado acá, la idea un poco de, de, de la asociación, de los directivos de la asociación, tiene que ver con esto, tiene que ver con, tratar de ayudarnos, tratar de, de compartir ideas, tratar de, de, de estar lado a lado, para el ejercicio de la profesión, hoy por hoy, eh, litigar, no es complejo, pero lo hacen complejo, es decir, nos encontramos con un montón de trabas, que no las ponemos nosotros, y, esta asociación justamente vino para eso, para tratar de, desdibujar esas trabas, y tratar de que todos, estemos trabajando mancomunadamente, para mejorar el ejercicio de la profesión, que es un poco lo que dijo Patricia, cuando empezamos, cuando empezó, a hablar en esta charla, así que ahora me voy a tomar, el atrevimiento de copiar, vamos a poner unos 30 segundos más, para que todos carguen su, su correo, el que no lo hizo, escriba tipe tipe en el chat, así, lo, lo paso a texto, y se lo paso a Adrián, y por otro lado, también bueno, en el grupo de Facebook, de AFTE, vamos a estar haciendo, un sorteo de créditos, para que bueno, ya también todos, vayamos familiarizándonos, con la herramienta, aclaración chicos, primero se tienen que registrar, una vez que yo los veo, están, subidos, le digo a los, a los chicos de administración, que los, que les carguen, los créditos respectivos, pero primero, se tienen que registrar, se tienen que acreditar, como si abrían una cuenta, de correo electrónico, en Gmail, exactamente lo mismo, o como si abrían un Facebook, exacto, les va a enviar, un código de seguridad, para acreditar, que esa cuenta es de ustedes, acá hay una pregunta buena, de José, está, pregunta, si los créditos, cómo se abonan, no, se abonan con mercado pago, hasta ahora hemos hecho, ese sistema, que es un poquito, el más sencillo de todos, por ahora, tenemos asociado, hay un link, comprar, y te lleva, a la billetera, de mercado pago, bien, brillante, bueno, 5, 4, 3, 2, 1, copio, este, bueno, le agradezco a todos, a todos, pero absolutamente a todos, este, por haber estado, sé que es una hora, es un poco compleja, para, para, para presentar, para compartir una charla, pero bueno, la idea también, la vamos a hacer grabada, en Facebook, la vamos a, a publicar en un ratito, así que bueno, a todos, muchas gracias, no les corto, el que quiera desconectar, desconecte, porque estoy copiando los correos, y pegándolo, antes de perder el chat, eh, el 10 de mayo, de, a las 15 horas, vamos a estar haciendo otra charla, con Marco Rossi, que es, el secretario, de un juzgado laboral, de Tucumán, ya lo vieron, que ya hicimos alguna charla, en donde vamos a, hablar sobre metaverso, y cómo se puede usar, el metaverso en la justicia, qué es el metaverso, y qué implicancia nos puede tener, en el desarrollo, y en el ejercicio, en esta profesión, eh, un abrazo para todos, ya copié, ya pegué, listo, ya están, todos liberados, muchas gracias, muy buenos, gracias, nos estamos viendo, saludos chicos, muchas gracias, 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 Gracias por ver el video.